¿Dónde lo dejamos? ¡Ya! Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estamos en persona, otra vez. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, está bien. Por cierto, las cosas descargables había entre otras cosas mierda. Hay aquí, creo. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Vale, no, pues... También no podemos. No, ha aparecido directamente en mi... Y tenemos que ir a dormir. Vamos a dormir. A dormir... ¿Qué creo que cuando cierras los ojos y te acuestas? Y vamos a ver dónde hay Igor, ¿verdad? Pero no has dicho Igor. Igor, Igor. Igor. Igor de puta. Ya está. Vamos a ver dónde... Espera, pruebas de audio. ¿Dónde hay Igor? Sí. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Es el chico de puta? Vamos a peor nuestra reunión. No quiero. Nos despertó nuestro cuaderno. Y nuestra rehabilitación por tiempo de empezar. ¿Sí? ¿Eh? Aquí, perdona solo en otras palabras, una máscara, una rama del corazón que está cuando lo confrontamos al mundo. Tengo grandes espacios en ti. Y es decir, amigo. No necesitas preocuparte. Bueno, no hay nada de que preocuparse. Lo aprenderás a su debido tiempo. ¿Has apreciado el navegador del metaverso? Es la aplicación. Se usa para ir entre la realidad y los palacios. Tienes que serán los que me han enviado a los que me han enviado a los que me han enviado. Es el es el escapismo del navegador del mundo. ¡Vamos aiar a los que me han enviado a los que me han enviado! Creo que voy a dejar los textos para que lo leáis vosotros mientras lo leo yo también, porque yo no me acuerdo ya. En mi partida, donde estaba todo grabado, pues no me acuerdo lo que les dijo por aquí. Todo es para que lo vivas más bien. Para que lo vivas más bien. Ah, no hay tiempo. ¡Vamos! ¿Qué es Marte? Fatean a Wakenil. Tiene. Hay que ir a la escuela. Pero no quiero, tío. Oh, Dios. Madre mía, hoy llueve. Así que... Paraguas al canto. ¿Estaba hablando del... El accidente de esto que hubo hace unos días? Joder, lo voy a decir del accidente de esto que hubo hace unos días. ¿El primo? Sí. Ay, joder. Estaba hablando de que el tío se perdió. Se le dio como un... Hizo... Y se le fue la quinta. Es porque todos los accidentes están perdiendo... La gente está perdiendo... Que se está volviendo... No creo que sea por eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Joder... Que la economía está mal en Japón. Ven a España. Te echas unas risas. Oh, mía. Da pa... Da pa chiste. Me cago en Dios. O sea, si... Y ya si te quieres reír, vete a Grecia. Que estás peores. Incluso. Que nosotros. Te tomas del primer mundo y todavía no sé por qué. Y todavía no sé por qué. No hace gracia porque... Takumi o... O sea... No. Heiichi. Heiichi. Está ahí abrazado a la bolsa como... ¡Ah! Hombre... Si quieres ver la toma, desconocido. Todo me gusta mi mochila. Ya, ¿y qué le va a robar? ¿Los libros? No. El móvil, posteriormente. Te lo lleva. Pero... Si eres medianamente inteligente lo llevas... No, no. Yo qué sé. Igual llevas droga ahí. Es típico de un... Un estudiante. Llevas droga. Todo lo hemos hecho claramente. Hasta negros. ¿Qué pasa blanco? Tengo negros en la cara. ¿Qué pasa blanco? Tengo negros en la cara. ¿Qué pasa blanco? Tengo negros en la cara. ¿Qué pasa blanco? ¿Qué pasa negro? Tengo blancos en la cara. Hostia. Toda la pregunta esta de... Platón, ¿no? ¿Para qué lo dices con del culo? Yo me he olvidado. Déjame responderla a mí solo. Déjame responderla a mí solo. No. Joder. Que cuando estaba haciendo yo. Estaba pensando y de repente me la dijiste. Pues me cago en Dios. Por no ser tonto y fallarla. Pues la... Esto. Vale. Este es el... Es Mr. Ushimado. Ushimado para los amigos. Es el... Ah... El... Joder. No sé cómo se traduce. Profesor. Coño. Es el profesor de... Social. Que por cierto. Profesor en inglés. Sociales. Coño. Profesor en inglés es... Solo para artístico. Bueno. Sociales... Las ciencias sociales. Vamos. Los estudios sociales. Ciencias sociales. No todavía. Nos va a... A enseñar las reglas de las sociedades excedidas este año. Me importa una mierda. Después... Vamos. Antes aprenderemos las reglas de las sociedades. Y... Probablemente cuando empecemos... Con las reglas... Eh... Os convertiríais en unos humanos bastante. Estar vientos. Eh... No. Chico nuevo. Eso soy yo... Plato. Yo esto... Plato. Yo pensaba que era otro tío. ¿Sabes por qué? No, pero... ¿Pero por qué se le quita la N? Bueno, oye... Plato. Plato. Plato, tío. Me hace un plato. Dice... ¿Este señor qué dijo? Es la verdad. Es más partes. Espíritu... A... Apetito. Espíritu... Yo lo sé. Ya. Gatsh... ¿Qué coño era Gatsh? No me acuerdo. Pero Gatsh es el prota de Berserk. Eso lo sé. Así que... Eso sé que no es. ¿Lógica o amor? La lógica. Si. Fácil. 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 Lo sabía. El... El... Este... El... Profesor de Plato. Socrate es un señor... Un señor súper majo. Que... El que el diablo es la fo... Es... La fo... Se crea de la ignorancia. O sea, no hace de la ignorancia. Me está llamando delincuente. Te levantas. Es que me está llamando en cuenta. Que te reviento. ¿Qué pasa Zurre? ¿Qué pasa Zurre? ¿Qué pasa Zurre? ¿Tú sueles en el escritorio de...? Como un punk. No creo. Mi Kylox es más bien realizado. Te sueles encima de... A veces le cagas en el escritorio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Zurre? Zurre. Igual te he echado pero... Madre mía. Me ha aumentado nuestros poderes. ¿En verdad no? También hay estas mierdas. Que mi partida... Charm lo tengo en nivel 2. Y... Con un ledge... Lo he subido... Lo he subido como 25.000 veces y se gana el nivel 1. ¿Cuál? No ledge. El de arriba. Es... Studio. Inteligencia. Ah mira, ahí ha subido. Ya... Pizarro y salió yo. Ahí. Los entientes pizarros que han ocurrido... Frecuentemente... Estos son... Son actos de... De la... De... De... Vamos, de la basura. No, de Dios. Yo, yo, yo... Muda, 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 muda. Y empieza a volar el metro. Eh, dale. Me va a hacer súper bien. Estamos pasando bastante puertas. Porque este nos habla de putas mierdas sociales que yo he venido a jugar y no a estudiar. Así. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dio la niña? Fotosuitos de hoy. Es una modelo. Un intento. Más bien. Es una modelo. ¿Lo ves? Algo de apendicitis. ¿Apendicitis? ¿Qué es que cojones? ¿No era una modelo de ligado? O algo de ahí. De la apendicitis. ¿Su nombre no lo dice? Yo es que sé. ¿Dónde coño está la apendicitis? ¿Es verdad? Por ahí. No sé, yo he dado letras. Yo lo máximo que sabía era sumar hasta dos. En el hiperespacio al ritmo afro. Movidas del ciberespacio. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Marvel vs. Capcom. Infinity. Mejorará la apariencia de sus luchadores. Menos mal. Porque Chun-Li parece retrasada. Oye. ¿Por qué tienes la manía de que cuando estoy jugando a un juego. Tienes que hablar de otro cuando estamos grabando tío. Nunca lo entendí de. Hostia puto. Estoy jugando al personal y me estás hablando del Mortal Kombat. Que me la suda. Me la suda. Me la suda, Iván. Cojones. O sea. Estoy leyendo y de repente. No sé qué de Chun-Li. Vamos. Ha salido tres veces en este juego ya, eh. Madre mía que suelo, wey. Cago en Dios. Cállate. Puto... Ay. Vamos. Nos está volviendo por una... Palimita Amosidad. Normal en este juego. Llevamos como tres días en este juego y ya nos han llamado de todo. Está bien. Gracias. Discúlpame. Me metamos bien. Fui a la niña. 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 ¿Qué pasa, Chun-Li? No. Fui a la niña. No. Fui a hablar sobre el castillo de ayer. Ah. Que... Ese señor piensa que está todo conectado a Camosida. No jodas. No jodas. No jodas. Hombre. A mí también me doy cuenta si la primera cosa que veo es a Camosida. Se me desnudo con una corona en un castillo que está lleno de sus fotos. A ver. Yo lo relaciono. Igual a ti te ha costado. Pero yo lo relaciono. Le ha costado un día entero, eh. Y tú. Hostia. Eres gordito, eh. Hostia. Vale. Tengo que volver a intentar lo que... Lo que pasó ayer. A ver si sale el castillo. Vale. No se ve como un... Como un mal pago. No, no es mal, tío. Tiene buenas intenciones. Es un poco tonto. ¿Quién? Tiene buenas intenciones. ¿Puedes decir que sí o vamos a casa? Vamos a... Explorar un poco. No sé si es quizás... 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 Vale por aquí. Dime si ves algo raro. Si ves algo. Otis mi senpai. Vale. 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 Noißt, pero no sé si. No 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 sé si fuera... Se si fuera. Todo tengo una caja muy raro. No he perdido si fuera. Increncia n해. Vale. Pa. No se preocupe. Flo. Ahí pudo salir mal, claro. Take et. ità stay. No me río allí que no... ¿No ves que no? Bueno, dicen que la tercera va a la vencida. Pues no. Esa es la segunda. ¿Cuánto el culo? La ter... La primera salió bien. Ahora están probando así que si vuelvo a intentarlo saldrá el casting. Por las leyes de la metafísica. Y de la probabilidad y el azar. En realidad no sale. No, no. ¿Qué piensas? Que esto es una puta mierda. El teléfono, ¿lo ves? Porque esto es lo que nos ha dicho... Ego. Ego. Ego chumbo o Ego normal. ¿Eh? ¿El teléfono? Mira la cara que tiene ruido. ¿Está como mirándolo así? Jajaja. Estoy dando el miedo. Las drogas. Ahí. Nah. No mirate o nada. ¿Ves? Cuando quiere se acuerda de las cosas. Cuando quiere se acuerda de las cosas. Cuando quiere se acuerda. Cuando quiere. ¿Le cuesta más que a los demás niños? También. Pero oye. ¿Se acuerda de las cosas? Tú coges a un tío de estos que no tienen cara. Se lo pones aquí. Y el tío igual se tira 25 meses hasta que se da cuenta de que tiene esa aplicación ahí. Yo también. Yo no me acordaría. Y eso que usa el móvil a diario. Porque prácticamente no me acuerdo ni lo que escené ayer. Pero bueno. Yo tampoco así que. Yo tampoco así que. No me acuerdo ni lo que he hecho cuando me levantado hoy. Para que veáis. Espérame. 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 Cuanto menos, menos una aplicación de navegación Cuanto menos, igual es un juego o una página porno Pero no es una aplicación de navegación No, no lo parece Es un genio Al fin has tenido suerte de ahí Vamos a intentar esto Pero no se como usarlo Por que no dices Osea, pero no se como usarlo, es una aplicación La... ¿Le das? Se activa Es que puta Que vamos a ir a su... Que activa, perdón Empezando la navegación Ahí vamos ¡Madre mía! Suji, qué ruido estás Ya nos metemos en... En movidas En primer caso Hay un ojo Con movidas, hace ya Cubre Jesús, ¡Metal! ¡Vamos! ¡Vamos! No, mi amor tu ropa Estaba de hecho, ¿no? ¿Qué es tu capa? ¿Estas условio? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de assez? ¡maya paquete! ¡Ay, gracias! ¡ ¡gatete! ¡Esta es la escuela! ¡Esta es la escuela! ¡Es un castillo! ¡Este castillo es la escuela! ¡Esta es la escuela! ¡Esta es la escuela! ¿Esta es Camoshida? Creo que se llama Camoshida Es como está distorsionado Es como su corazón distorsionado ve la escuela ¡Esta es la escuela! ¡Esta es la escuela! ¡Esta es la escuela! Me he esperado como un imbécil como tú lo hiciste ¿¡Ah?! Moron es un insulto, podríais ponerlo en el contexto que queráis ¡Esta es la escuela! Moron es como gilipollas, o algo así Sí Esos tienen que ser los de Scouts que tiene capturas ¿De verdad? ¡Esta es la escuela! ¡Es que es que es el St-Diam! Es que existe... Si en los hemisetas hemos visto que alguna vez las cosas que solo habéis visto ¡Has visto hasta este aumento! Esto es su destino que no y no es la ley de Camoshida ¡Es una nowa moneda! Y aunque hoy, se las sostuvo este novio para que se los desplegamos ¡Te de verdad! ¡Gyuji! ¿Qué es lo que pasa? Ok, bueno. Si quieres, ¿no? ¿Bien? Acompañarle. En general. Acepto lo que yo os diga. Seguidme. Yo les digo, Atete. Vamos, Atete. ¿La puerta? Vale, tengo que subirlo por cojones. Atete... No, la puerta no es Atete. ¡Aaah! De la escuela. Te lo he dicho antes, este lugar es la escuela. No tenemos el tiempo para gastar quietos. Eh, vale. Vamos, bueno. Y iremos al... ...sótanos. A las mazmorras. ¡Woooh! ¿Qué? No, señor. Hmmmmmm. ¿Qué? Ahora nos enseñá las emboscadas. Si te ataquas por la espalda antes de empezar una pelea, pues se la fas una emboscada, que es que primero todo tu equipo ataca. . . . No podemos hacer nada, hijo de puta, todavía no tiene nada. Vamos allá. Ueeeee. Ya empezamos un día, de verdad. Fácil No hay nadie en las celdas, no hay nadie en las celdas No hay nadie en las celdas No hay nadie en las celdas ¿Puedo decir que los hayan movido? Podemos ir y pisarles a ver cómo vienen Ya nos va a enseñar otra cosa Vamos a estar en esta habitación Nos va a enseñar lo que son las safe rooms No están seguras 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 Aquí hay un agujero en la distorsión Esta zona es débil para el control de Kamosida Así que aquí no pueden entrar las sombras Ahora lo entiendes Este lugar es otra realidad de lo que el corazón de Kamosida proyecta ¿Kamosida? Esta es la realidad de Kamosida Esto no tiene sentido No hay nadie en la distorsión La historia de la Uganda que se creó en la distorsión Y el mundo de la Iglesia Es un palacio Es un palacio ¿Parares? Creo que la escuela es como el que se creó Es un palacio 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 No, no es un palacio Es un palacio Es un palacio Todo es culpa de ese tipo No sé lo que pasó Pero no sé lo que pasó con estos dos Pero no me voy a dejar que tus emociones La hagan mejor que a ti Es un palacio ¿Ese estilo Me ha gustado ¿No? Ah... T-te estaba preguntando Que... 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 Es tu... La ropa que llevas a dado ¿Verdad? ¿Ese es el palacio? Es que ¿No? No hay cosas que he sentido Que inocuionen En este momento Tienes que No tienen sentido El desayuno Es el palacio Solo tendremos No tenemos Un palacio De Es que La distorsión, uno de pez. ¡Vamos! 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 ¡Esto! Que la apariencia de nuestro prota es una manifestación de... ...de la rebelión que tiene. De los rebeldes. Sí. De los rebeldes que está con él. ¡Vamos! 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 Es... Tal vez no... ...porque perdí mi verdad... ...forma, de su cara. Tal vez no. Pero... ...seguro que recupere mi forma... ...de su cara... ...como recuperar mi forma... ...como hacerse mi forma de recopilar. Bueno, me supo, pero... No se puede. 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 Pudo haber sido torturada y va a hacer ser para pagar. ¿Qué es esto? ¿Un manga? ¿Un cómic book? ¿Es un manga o un cómic? ¿Cómo estamos en Japón? ¿Cómo estamos en Japón? ¿Es un manga? Si, 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 si. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ya he llevado! ¡Modelgaun! ¡Es un jugador! ¡También es una obra real! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Una una obra! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Vamos! Y aquí podemos hablar con nuestros amigos. ¡Mira, mira! ¡Eso es verdad! Es que es delicioso. Delicioso. Nos han oído. Así que están en el guarro. En guardia. ¿Has oído eso? En el Painting Hall. ¡Vamos! Las 6 rooms en el mapa se marcan como una de esas en verde. Con un recuadro. No hay ningún guardia. Esta tiene que estar por ahí. El nivel de seguridad. Cuando te descubre un enemigo, el nivel de seguridad incrementa. El nivel de seguridad. Cuanto más alto sea de este, más en guardias te dan. Si llega al 100%, nos tendremos que ir de Rick Castillo. Y si matamos a los que nos han visto, o sea, si matamos guardias, al final va bajando el nivel. Yo creo que es muy complicado que llegues al 100%. Cuando te descubre uno, creo que te dan un 15. Al menos la posición. Al menos la posición del relevante. Al menos la posición de los que intentan entrar. Al menos la posición de los que intentan entrar entrar. No está pensado que entrar entrar. A continuación. Está el presente, ¿está la posición de todos los que intentan entrar entrar? Para llegar al 90%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí los tomados directos national siempre controla ¡Basamos esta un poquito! ¡ Meine doctrines! Está muy acierto ¿Lori? ¿A ver si está algo negroso por aquí? No, todavía no lo veo. Vamos a usar las pistolas para lanzarlas. Vale, ya nos ha enseñado a usar las armas. La pistola y podemos marcar la que quedamos. Tenemos en total 16 balas. Y cada arma es diferente en el daño, las balas y las balas que podemos disparar en un mismo turno. Hemos fallado porque somos pocos. Como le hemos hecho un ataque débil... Es verdad, y solo se recargan las balas cuando salimos de... De... lo voy a decir. De... del palacio. Asi que hay que ahorrarlas. Yo co... Ahora tengo un tirar sin las gigantes. Si, muy gracioso. Ah, me cago en la puta, al final ha hecho lo que queda. No, no, no. No haces todo el que hace mal que tú. Y a tomar por culo. No, 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 no. No, no. Hemos ganado. Y somos más de nivel. Y Oxen también. Pah. Mal. Qué fácil es este videojuego. ¿Majiko? Porque este es un mundo cognitivo. Es decir, que las cosas que, por ejemplo, que van a pasar con las pistolas, como la pistola en el mundo real es un programa de juguete, aquí es posible que sean armas de verdad. Es decir, ¿no? ¿Estás bien? ¿Cómo se puede hacer aurar un buen А midgemon subs? ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Pero que en cualquier otra disciplina se aporte el problema que no hay. ¡Suscríbete! ¡Otro! ¡Tiene una calma! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Escuchemos el siguiente! Suscríbete al canal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? Primero vamos a matar a los enemigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Cuando nos uniramos a todos, es decir, cuando nos quedan así, y todos nuestros personajes, no están ni dormidos, ni aturdidos, ni muertos, ni nada, podemos hacer un All Out Attack, que es un todo encima. Vamos a decir, es un ataque entre todos. ¿Qué es esto? Que les curramos la puta cara a todos los enemigos, y si les matamos, pues sale esto. Dicho de otra parte, una palizajita, ¿no? Sí. Luego también hay más cosas que vamos a hacer en el Hall Up, que es lo que has visto. Un All Out Attack. Si derribas a todos los enemigos, es decir, si derribas a todos los enemigos, si a todos les haces un ataque que sea Weak, como tienes un One More, por ejemplo, imaginaos, el ala esa, es débil a las dalas, y luego hay un... una de las de escobas, uno que hemos visto, un Jack O'Lanter de esos. Si le pegamos un disparo a la... por ejemplo, al ala, nos da un One More, y luego le hacemos un ataque al otro, que sea Weak, él, y tumbamos a los dos, podemos hacer el Hall Up, cuando has visto que mi proto estaba... ese proto estaba con la pistola apuntándoles. Podemos hacer el ataque ese, que pega un montón. Y luego otras cosas que más descubriremos más tarde. Luego las descubriremos. Aquí está. Puedes iniciar un All Out Attack presionando el botón triángulo. Aquí no hay nada, no. No hay nada, no hay nada. Aquí está. No hay nada. ¡Sí! Aquí está. Como sea el Training Hall of Love. Clase de mierda, ¿qué? Vamos a ver. ¿Cuánto llegamos ya? ¡Oh! ¡Uy! ¡Tres de siete minutos! Mira tanto? Joder. ¿Qué te pasa rápido? ¿Por qué me tiras torno del puto? Hay que... Hay que mirar de dónde están todos los esclavos que vimos. Están ahí, las que están zurrando. Un poco, bastante, día yo. Esto es una amigas. Hay que mantener la voz baja. Hay que mantener la voz baja. Seguirá el piso. ¡Golera! ¡Puedes abrirlo! ¿No puedes abrirla? ¡Suscríbete! ¿Ah? Deberíamos muchísimo... ¿Cómo? ¿Tienes algún lugar que te gusta? ¡No puedo abrirla! ¡No puedo abrirla! ¡No puedo abrirla! ¿No? Por eso Morgana se está poniendo... Estos son... ...Camoshida, que es el único hombre que está haciendo. Por eso no son humanos reales... ...que han entrado en la realidad. ¿Como lo ve Camoshida? ¿Eso es? Cómo no se puede salvar. ¿Qué es eso? No se puede salvar. No se puede salvar. Pero no lo haces. No se puede salvar. ¿Por qué? ¿Tienes que ir a la escuela? No es un tipo de culo. No es un tipo de culo de culo de mi cabeza. Pero... ¡Es terrible! ¿Usted es un macho malo? ¿Es un macho malo? ¡Es un macho malo! Es una de como ve el Kamoshira, como ve la escuela, ve que la escuela es su castillo, y ellos son sus esclavos, es decir, los estudiantes. Cuidado, si os dais cuenta, aquí lo acabo de recordar, que son tíos del equipo de volleyball, van todos vestidos con el este, y como veis les están zurrando, así que ya podéis relacionar que les está abusando de ellos. A ver, hoy ya están recibiendo abusos físicos todos los días. ¿En el día en el día en el día? Es así, ¿no? Es lo que piensa Kamoshira, que son sus esclavos. Kamoshira, hay una de las cosas de la muerte de Kamoshira. ¿Has escuchado que Kamoshira hace... hace castigos físicos? Es un gran rumor de los TVC, es verdad. Sólo es que Kaisa... Se les ha visto en las cosas como la novedad, te lo diré. Si se va bien, Kamoshira es un gran comandante. Si se ven en este lugar, no se paraí. No se puede correr en la cámara o no tener una cámara de fotos. ¿Navi? Me está aquí, ¿no? Si dijo Navi y aquí, ¿y tu aprendiste? ¿Tienes eso? ¿Quieres que lo ve? No. ¿Vamos, pero está pronto? No. ¡Gracias! ¡En serio! ¿Te llevo aquí? Vale, es simplemente otro... Esto es la exageración, vale. Digamos que es como lo ve el tío, y esto no es la exageración. Duele, duele. ¿Tú crees? Me están pegando cañonazo, yo pensaba que hacía cosquillitas. Esto es algo similar. Que supongo que es la de las típicas máquinas que sueltan balones. Le están dando demasiado fuerte, aunque Camusilla es un puto bestia. Bueno, aunque le está dando bien. Vale, este ya lo han modizado. Venga, con este. Y bueno... Esto es muy típico, que es no dar agua en los entrenamientos. Muy típico de entrenar a los cabrones. Pues si, muy típico de entrenar a los cabrones. Y eso es como lo ve el tío, que están en una máquina de correr, a punto de modir. Y hablándanos a los cabrones, ni siquiera que están en sus Slo monde. ¿De qué? ¡La decida! ¡Ah! De las técnicas que van a dar en muchos asientos. ¡Ahora es de las técnicas que van a caer en sus conventionales! Lo de las técnicas de armas que van a caer en sus sonidos. ¡Si! No me falta esto, nos van a pillar. Que nos han visto en el este. En las celdas. Pero solo viene un guardia. Vaya a ser, vaya a ser quienes castimen en gastos. Claro. Si no sabemos si ya no puede cobrar. Si les paga no cobra. Así que claro, le hacemos nosotros el trabajo sucio. La salida esta por aqui, vamonos. Gatete como corre Morgana. No, se llama Gatete. Gatete, bueno. Igualmente con su forma de verdadera se llama Gatete Mactetis Potis. Vaya mira, nos han encontrado la gamusia. Lógico. No nos hemos enfrentado a nadie fuerte. Claramente nos tenia que pichar, es una regla del anime. Vale. 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 Carro ladrado es un poco mordedor. No se, en español. En el Barking Dog, Sheldon Bite. Sheldon? Es un humor muy malo. Es como un humor muy tonto. Ya, yo una cosa que no aguanto de las series estas de comedia son las risas que ponen asi de fondo. Para que te rias. Yo a mi eso sinceramente me quitan las ganas de reirme en la de... No, tio. Si mi tengo que reir déjame reirme por mi mismo. Es como... Aquí no hay quien viva la... Aquí esta explicando. Del track Traitor. Que ha estado en violencia. Terminando los sueños de sus compañeras. A ver. De aquí descubrimos algo de Ryuichi. Que no hay... No hay Kol트. No hay que decir nada. No hay que decir nada. A ver... Racionar a sus compañeros. Y jodio sus esperanzas. No hay alguien que se conviene ver a mi mismo. Está sin que después abierta cada rato. No hay rato. Y no hay que decir nada. Oye... ¡Si! Que es que me jodiste tu! Y si no, el combate se alarga a 45 trillones de capítulos, es como a los 5 minutos de reposición. CW! Como Freezer en Dragon Ball Z. Destruy este planeta en 5 minutos, 10 capítulos después de pelearme. El combate se las leyes de las espaldas? En la hora de disparar a la salvaje? No, tampoco se puede. No se puede. Solo se puede. Para que la salvaje me voltea. ¡Vamos! Ya nos cuenta su puta vida, que a mi personalmente me importa una mierda porque esta señora nos empieza a decir lo basura que somos Y créeme, no estoy aquí para que me insulten Oye, la primera... El segundo texto, la primera... Vaya montones de mierda Se empiezan a insultar, entonces para poder dar un misterio, el trabajo bien hecho Oye, ¿me olvidaste? Yo no lo entiendo Bueno, por lo menos los power-ups de este juego no se lo sacan del culo E-Bleach No es práctica, es un abuso físico Y el único que merece ser reconocido es el... No lo veo así Si Está colgado... Un rato No se oponen a mi No se oponen a mi ¿Por qué será? Es verdad No se oponen a mi ¿No? De aquí nos explican que a Ryuji este señor le partió una pierna Era la estrella del vóribol ¿Y el vóribol? Porque eso opuso a él Claramente Pero como este señor tiene una influencia que padece el rey de España De Japón en este caso De España Yo creo que tiene más influencia del gilipollas No Bueno, a ver Bueno, sí A ver, que se cargó a su hermano Luego... Ese es el antiguo El antiguo digo Yo hablo del campechano El Dada no hace una puta mierda Bueno, el otro tampoco Pero el otro al menos era gracioso ver como hablaba Es tan gracioso Españoles Me he equivocado No volverá a ocurrir Esa es jolía Esa es crema Como me lo dijo Es crema Pokedo de Gaia Es que es puta crema Es que es magnífico Magnífico Estaba hablando quién era Rajoy o Zapatero Estaba intentando hablar Y el otro le interrumpía todo el rato ¿Quién era? Edugo Chávez Le interrumpía todo el rato Y el rey dijo Pokedo de Gaia Delicioso Delicioso Es que No sé por qué habla así A mí me hace mucha gracia O sea Yo no sé pronunciar las rs débiles Pero es que él habla como si estuviese drogado Porque es muy campechano Y luego Que por el plan se pega un tiro en el pie Porque es punto al culo Porque a quien se le ocurre apuntarse con una escopeta al pie Para ver si tenía sangre azul Para ver si tenía sangre azul Y que ha repetido O sea ha repetido tres veces Cuarto de la ESO Es que es tonto Es tonto Es tonto En una escuela privada Es que es tonto No sé cuántos cursos No sé cuántos cursos A ver Yo no quiero opinar Pero O sea no me llaméis Listo Pero Hay algo raro hay Porque el tripiciente Es decir Y después saltarte unos cuantos cursos No es normal Esto es típico de España Aquí somos Aquí somos muy de Que nos den por culo Que es deporte nacional No aplastas No aplastas al gato de nerviento Vamos a poner a fuego por favor Que si no me pongo a rajar del rey de España durante 25 minutos Si como el comunismo de Dalas Y ya está A ver Y se está riendo de nosotros No te rías de mi Triuji No dejes que te gane No, no dejes que gane No dejes que te gane tampoco A ver Es un 99% lo mismo Es un 99% lo mismo Ehhh Si Claramente Es un señor que has comenzado hace dos días Te dice No le dejes que te gane Entonces claro Es un malo Quédate ahí Mira como matamos a esta Basura Que si Me parece súper bien Me parece súper bien Es un hombre No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Silenciarlo Deja de mirarme Encima del hombro Con esa Estúpida Y que Igiari Y ahora después Como Nadie O sea Nadie se esperaba Ryuji Consigue un personaje Como nadie se esperaba No es como que se pareciese La portada del juego Ni nada Nadie se esperaba Esto O sea Yo Cuando lo vi por mi Madre mía Yo dije ¿Qué es esto? What is that loco? A ver Claramente Esto es lógico Porque de alguna forma Va a tener que Conseguir los poderes Pero hay algo que a mi me jode De los japonesitos Que siempre es en el momento Más crítico Conseguir los poderes Y eso a mi me toca los huevos Y eso ¿A qué es lo que os diga? No 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 ¿Qué es eso? ¿Ese es... mi corazón? ¡Ese es mi corazón! ¡Ese fuerza debe de volver a hacer... Nuestra protagonista es probablemente la más extensiva de este juego. ¡Déjate! ¡Déjate! Por cierto, a los otros dos, a los otros tres, los hemos cargado de la explosión. ¡Déjate, Capitán Kid! Capitán Kid. ¿No tienes alguna referencia o algún pago? Creo que sí. Por cierto, ese es mal un puñal. A este no le podemos tener. Podemos tener una variación de esta señora. Es un problema, ¿no? Tal vez, Capitán Kid no puede cambiar. ¡Déjate, Capitán Kid! ¡Déjate, Capitán Kid! Si no, no os lo habéis visto. Y algunos neuronas. Este, por ejemplo, tiene una escopeta. Sí, una tubería. Ataca con una tubería, ya verás que gracioso. ¡Y ni boya! No, me partes en dos al cinco caballo de mierda. No, no hay nada. 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 Eso es el ataque básico. Por cierto, si matan al Prota... Si matan al Prota pierdes automáticamente. Automáticamente. Tiene que ser débiles al rayo, claro, si has conseguido el personaje, tienen que ser débiles al... bueno, el principal. Eja, curare! Pero si está, ¿cómo no es al rayo? Se vea ya, para escoconar. ¡Ninipollas! 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 Apenas no he escopetado, es usar caballo, pero el caballo resiste. ¿Cómo has perdido? Porque es un mierda. Si quieres modir ya... También me gusta estas cosas de los putos juegos japoneses, animes... Odio que el puto enemigo cuando le derrotas en ese tiempo hace 25 minutos... Arrepintiéndose. No, 25 minutos. ¿Cómo después lo perdes? Porque te hemos dado una pariza, porque eres un mierda. Es un mierda. Porque me han sacado un power-up del culo y te ha destrozado el oído. Es que es magnífico, tío. Pero Ryuji también tenía potencial para hacerlo. ¿Por qué lo dices, Morgana? Me acuerdo, me enseñaron a una niña en un juego, que el prota consigue un power-up. Derrotas al enemigo, consigue un power-up. Te derrotaba, consigue un power-up así como 5 veces. Y se te llevaba, pues yo qué sé, 4 horas ahí, de power-up en power-up. Al final ganaba el güero, porque es el Willy tiene que ganar. Hay una señora que fuma. Es la que hemos visto. ¡Morgana escucha! Me está palpitando las ovejas. Sí. Y otras cosas. Esto es muy... Yo como Villa me lo sé... Pues entonces no os pese de los... ¿Por qué está aquí? Yo creo, Ryuji... Yo creo en Ryuji... Que deberías haberte dado cuenta ya. Te doy unos segundos para que pienses. ¿No? No está de verdad. No, vosotros también os doy unos segundos para que penséis. Hace 5 minutos estábamos hablando de esto. Os doy unos segundos para que penséis. Y con el equipo de Volleyball. Tan 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 tan-tan tan 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 tan... ¿Ya? Vale, ya tenemos. Os estáis diciendo, encima, os lo estáis diciendo, eh? Os lo estáis diciendo. Tampoco es tan complicado. No. No es complicado. ¿Vale? No es complicado. Muy bien. ¿Complicado? No es complicado. ¿Complicado? No es complicado. ¡Takamaki! ¡Nantosa! ¡Gyuuji! ¡Que no sale nada! Que Ryuji no se da cuenta. Es que es tonto. Es que me pone muy emocionante. Es que es eso. Es tonto y a la vez listo. Es tonto y se da cuenta de cosas que... A veces tú dices... O de cosas que... Lo de la pistola. ¿A quién coño se hubiese ocurrido? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A nadie se hubiese ocurrido traer una pistola de juguete y que aquí dispase putas balas de 9mm? ¿A nadie? A nadie. Es verdad, porque tiene una escopeta. ¿De dónde coño se lo ha traído? ¿En el culo se lo ha traído? Él es un camello. Un mulo, perdón. Él es un mulo. ¿Y por qué Morgana tiene un tiradera? Hombre, Morgana... Creo que ya... Es porque ha pasado por más castillos. Da a entender eso, la verdad. En Persona 4 también había una mascota. Un bicho amarillo. Yo me acuerdo que en el 3 o en el 4 te pegabas tíos en la cabeza. Sí, te pegabas un tío. Como era solo el suicidio... Aquí te conviertes en yo-yo. Es que en cada persona se hace una crítica social a algo. Este es el más ligerito. Abuso de poder. Abuso de poder y... Alguna mierda más. De hecho, en el 3... Fue una así que dijeron... Vale, vamos a hablar sobre el suicidio. Creo que fue en el 2 o en el 3... Invocabas las personas disparando. Claro, usando las habilidades te pegabas un tío en la cabeza. Es que cada persona creo que era una crítica social. Que por cierto... Aquí es el más ligerito porque es el del abuso de poder y bueno... Tampoco esto porque... Es más light. Es más light. Veo el 3... Sobre el 3... Dijedon. Que vamos a hablar así. Tengo una mesa. Cogió a un señor. Se levantó. O señor. Se levantó. Y dijo. El suicidio. Y el otro. ¡Oh! El suicidio. Dios mío. Por cierto. Vamos a ir aquí. Personas. Eh... Viendo de la saga Sin Megameter 6. Es uno de spin-off. Si. Pero creo que... Y creo que personas te has ganado más gente que Sin Megameter 6. O sea que pasa. Que ya está. Fue un lanzamiento con repas. Cogió a un lanzamiento con el puente, no lo cuesta. O sea que no me estoy intentando nada. No me estoy intentando nada. Ya me lo sé. Dijo que tengo que decir. Me estoy empezando a aburrir de todas estas personas. Venga, vengan a volver. No llego a ti. Vámonos. Escojen. Eh, Miguel. Espera un momento. El primer persona... Se lanzó. El 20 de septiembre de 1996. Tiene 20 años. Claro, joder, el 20 aniversario con este juego... 20 años, 10 meses y un día. Hostia, pues sin Mega Mutant 6 tiene que tener también años, eh. No, porque creo que el persona... Es que no sé cómo coño va a... ¿Qué pasa? ¡No se recuerdan a la escuela! ¡No se recuerdan a la escuela! Te ves como un matón. Te ves bien para ti, joder, claro que se sabía. ¿Y esto sería bueno? Pero... En 2015 salió un juego de Persona 4 de bailar. Ah, ya. Persona 4 Dancing All Night. Sí que está bien con los temajos que tiene Persona. Y de animes hay Persona Trinity Soul... Sí, Persona 3, Persona 4... No, Persona 4... Persona Novas. Persona Trinity Soul, Persona 4 de Animation, que son 26 episodios cada uno. Persona 4 de Golden Animation. Y luego Persona Novas. Y luego yo lo recomiendo. Yo me lo he pasado bastante bien viéndolo. Luego hay películas. Aunque... Os vais a spoilear bastante. O sea... No es que os spoileéis tanto que vais a... Descubrir... Algunas cosas que luego en el juego... Todavía no os queda. Y luego películas hay Persona 4 de Animation. The Factor of Hope. Persona 3 de Movie. 1 Spring of Bird. Persona 3 de Movie. 2 Midsummer Night's Dream. Persona 3 de Movie. 3 Falling Down. Persona 3 de Movie. 4 Winter of Rebirth. 4 Winter of Rebirth. ¿Esto es una calavera? ¿Vale? ¿Esto es una calavera? ¿Qué me va a caer? Y aparte, es verdad, es verdad ¿Qué? No me entiendo Probablemente me habré salto algunos diálogos Así, porque sí, pero no me habré dado cuenta No sé ¿Qué pasa, Ryomi? No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes ¡Waah! ¡Esta es increíble! ¡Estamos en mierda profunda! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 ¿No empezó a copiar? No, la mamá Dime... Nunca me has dicho nada de ayudarte. ¿Eh? ¿Masa que? Si no, no te has dicho nada de ayudarte. Especialmente, tú. Todavía no me has dicho nada de ayudarte. Joder, es que no quiero dejarlo, pero hay que dejarlo. Déjame pensarlo. Es porque soy un gato. Es porque soy un gato. Es porque estoy haciendo un tonto. Estamos ocupados. ¿Qué haces por todo gato? Es un gato muy fuerte. ¿Nos vemos? Te vemos. Nos vemos. ¡No! 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 ¿No? ¿Etapa que posible? De lo que... ¡Un sentido resultado divertido! Se recuerda completamente a todas las caras de los discos. Las que... Claramente, vamos a hablar. Esto es lo que está hablando. Este tío habla con un montón de modís... Como de Barrio Valgero. Ahora con un montón de esos. A veces me explota una neudona. No, no, no. 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 Por supuesto. Arrancada. Cabeza. Sí. Te lo voy a decir. No. No, no. No sé qué tal. No sé qué. No sé qué tal. No sé qué tal. En general, En algún momento, estáis, estáis. No estoy así. Y aquí tenemos el confidente. Bueno. Ya volvemos al presente. Ay, perdón. Claro, es que hacemos un confidente. Volvemos al presente. Quizás a Nijima. Hace tiempo que no nos veíamos. No me gusta encontrar. lo haría ser el único. Pero no lo haría ser el único. Pero no lo haría ser el único. ¿Es diferente? No. Esa es la palabra que está en la jubilación. Si es la gente, ¿quién es la gente? Es la palabra que es la gente. Es la palabra que es la gente que se inicia. Es la palabra que es la gente que se inicia a la persona que se inicia a la persona. Chariot es el carruaje Eso vale Carruaje, no creo que sea eso Vale, ya de que tiene Andrei Por que no cogemos algo de comer? Carruaje, carro de formate, carro romano Ir en carruaje Vale, un carro A ver si hiciste el carruaje Es que no suena muy extraño con una carro del todo Es el carruaje Ya estamos comiendo Te estoy hecho mierda Que te acuerdas? Que quiero guardar No, de verdad, este puto juego Es una de sus cosas malas Y es que Muchas veces te llenan de la puta manita todos los laos Y eso a mi me toca los huevos Cálmate, tío Que fuiste de tu casa Que fuiste de tu casa Yo no he salta hueso Me cago una puta, no lo he leído Coño, el puto Aquí Es de este Vamos, que te fuiste de tu casa Y ya estás viendo aquí Osea que somos más parecidos de lo que yo pensaba Bueno, bueno Es que Es que Es como Creo que es como Creo que es como Porque nos tratan como si fuésemos un dolor En el culo Ya hice algo estúpido en la escuela En el culo Buenas noches En cada donde estás viviendo En el culo Un mes En este tiempo Es de este tiempo Es el tiempo Es de esa hora Eh... No, no he ni Portal Te voy a ayudar, te voy a dar para ayudarme. Cuando cambies algo con Kamosya, damos el correo. Dame tu número, ya tengo la aplicación del chat. Mira, vamos a empezar de mañana. Espera, ¿como? Es una gran competencia de la fiesta de la carrera de Kamoshida. Por lo tanto, no tengo opción, todos están en el lugar. ¡No, no, 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 no. Y también Ryuji es un señor que come mucho. Aquí estamos todos con una señora que puma. No, 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 no. No dormimos bien. No dormimos bien. No dormimos bien. Cuando cierro sus ojos, me puse a pensar sobre muchas cosas. ¡Shiho! El campeonato nacional está muy cerca. Yo como... ...puedo preguntar. No te preocupes. No te preocupes. Pero es más sencillo. Siempre desear. Por lo tanto, es que está el campeón. Las habilidades sean reconocidas. Es porque trabaja. Sin duda. Nunca me daré. Blavo. Hay un video de un señor pescador o algo... ...que está así en el agua... ...que de repente empieza a hablar. Nunca me daré. Entonces, como saben pronunciar las Ls. ...y pronuncian muy mal. Me lo creo, la verdad. El Bolicerd. Los 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 los... No se te va a decir Injury y me cago en Dios es un golpe o algo, una herida coño Enjury y me cago en Dios es un golpe o algo, una herida coño Creo, creo, he dicho No, no es nada, es normal No es purcia Ya veis que Damaki huele Está oliendo que aquel caca Y algo huele a caca Suzui Entiendo por el interrumpo, pero es Suzui Suzui es hijo Sí Bueno, hijo Suzui No 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 No, no 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¿Me estás escuchando? No. O sea, no. Más bien... Ataco el periódico a la cabeza. ¿Te imaginas? Vale. Como siempre, cierro la tienda. ¡Ahhh! 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 ¡Mai mi! Podemos duernar. ¡Qué suerte! Vale. Vamos a dejarlo por aquí, amigos. Porque ya... Porque ya vemos una odilla y esto... Y todavía queda para que podamos hacer cosas por nosotros. Para hacer cosas. En general. En general, porque me cago en Dios. Bueno, 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 bueno. Así que chicos, espero que os haya gustado. Dadle a like y esas cosas que se me olvidan porque... No me acuerdo mucho.